Es así como todo se inició. En el año de 1971, como parte de los procesos de olas migratorias de los Andes a las grandes ciudades, surge Villa El Salvador. En una semana, 5.000 familias toman este inmenso desierto situado al sur de Lima. En un mes, eran 100.000 personas. Estructuran y organizan una comunidad urbana. Esta comunidad se vuelve símbolo de resistencia y organización. Ahora somos más de 400.000 habitantes, pero no todos tenemos aún las mismas condiciones de vida. Existen y hay aún espacios donde conviven la infancia con la muerte y donde la fiesta se celebra en espacios de pobreza. En ese escenario, una solidaridad muy arraigada en las conciencias colectivas da luz a una variedad de proyectos sociales y diversificados y demuestran la determinación para salvaguardar este espíritu de comunidad que nació como un oasis desde el inicio de la ocupación de los arenales. Es así como todo comienza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!